Aunque el alcalde Jorge Iván Ospina, en medio de las aglomeraciones pasadas, optó por ir adelante y adecuar más hornos crematorios y cuartos fríos, la situación es preocupante porque no dan abasto, la primera medida que implementaron es ampliar los horarios para no dejar represar los cadáveres que, sin duda, se convierten en un foco de contagio. Más cuando diariamente llegan nuevos cuerpos que ocupan los cuartos fríos que dispuso la alcaldía para atender la emergencia, en 2020, el 50% de los cuerpos cremados en Cali eran víctimas oficiales del COVID y el resto eran presuntos, es decir, Bogotá tiene seis hornos crematorios con capacidad para incinerar hasta 110 cuerpos diarios, además de ocho contenedores que compró en el 2020 la alcaldesa Claudia López recién llegó el coronavirus a Bogotá. Cada uno tiene capacidad para almacenar hasta 40 cadáveres pero ¿qué hacer? Algunos de los cuerpos, en el caso de Bogotá, los están redireccionando a las funerarias privadas que tienen hornos y aún tienen capacidad pero no es la suficiente. Y después, como ocurrió en el pico más alto de los contagios el año anterior, no se descarta que a los difuntos los empiecen a enterrar en bóvedas como sucedió con varias víctimas que terminaron en el cementerio de chapinero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.